Muy buenas chicos, bienvenidos a las colinas Bianco, bienvenidos a los jugadores y al mejor juego de Gamecube del mundo. Se supone que es el Metroid Prime, ¿no? También dicen que es el Legend of Zelda del perrito. ¿El Wind Waker? No, el otro. ¿Pero ese no se supone que es bueno en la Wii? No. Ah, no, se supone que es bueno en la Gamecube. Pues a mí el Wind Waker me gusta más. ¿Verdad? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el Wind Waker es mucho mejor juego. Lo único que los gráficos me desconciertan un poco porque no estoy acostumbrado a hacer el save. ¿Y usted qué opinas sobre el Wind Waker y el del perrito? El del perrito me gusta más porque hay un perro y a mí me gustan los perros. Me los como y me los desayuno y luego me los vuelvo a comer cuando los cago y así continuamente hasta el infinito. Tienen tetas. ¿Y usted opinas del Wind Waker? No, es que a mí en realidad me gusta el No Man's Sky, ¿sabes? Yo es mi juego favorito. Voy dando vueltas y puedo construir cosas con materiales que no sirven para nada. Y así me paso toda la vida construyendo materiales y consiguiendo y farmeando. Y mi vida es así, inerte, como mi corazón, que está lleno de dolor. ¿Verdad? Traducción libre, pero me ha gustado. ¿Verdad? Mira, mira qué bonito. Pero esta gente es un poco idiota, ¿no? O sea... Un bucaque de agua. No, no, no. O sea, tenemos puta agua regando y lo que haces es regar el suelo en vez de regar la hierba, tío. Porque es un tobogán. ¿The fuck? No es un tobogán. Es un camino normal y corriente. Es un tobogán. Mira, este. Este opinará. Estoy haciendo un... ¿Cuál es tu juego favorito de la nueva generación? ¡Mugi, vara, no, Rufi! What the fuck? Es Luffy el del sombrero de paja, míralo. Se podrá... De las pajas. ¡Luffy el de las pajas! ¡Luffy el de las pajas! ¿No? ¿No? Bueno, aquí ya me... A ver dónde estamos. Estamos en Bianco Hills. En el centro, tío, de... En el corazón del delfín. En el corazón de Isla Delfino. Ah, pero ese delfín... Esta comunidad lujosa está localizada en la montaña con hora. Es famosa porque aquí es donde están los ricos y blanquean todo el dinero. La montaña con hora. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Cuánto bujazo ha habido de repente, ¿no? A ver, mi objetivo del día. Solo tengo un objetivo en el día y es subir. Y es salir de aquí. Dale. Esto quiero hacer. Perfecto. ¡Oh! Pero eso dura infinito. Bueno, infinito no. Bueno, el Mario Fonambulista, de repente, es... De puta madre. Bueno. Me sorprende la variedad de habilidades que tiene el puto fontanero para estar tan gordo. Bueno. ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¿Por qué se relacionan siempre las pestañas con las mujeres? Eso es sexista. No me gusta este juego. Vale. ¿Y si los matas así? What the fuck? ¿Qué es esa mierda? ¡Son buñuelos! ¡Son buñuelos asesinos! Es un juego que no matas... ¡Ay, Dios! Es como un Goomba con la nariz muy grande. Acabas de asesinar cosas en medio de la calle. Es como si ves un perro y le pisas. ¡Míralo! No, tío. No pasa nada. ¿Pero por qué matas a esa gente? Porque me lo pide el juego. ¿Esto no desaparece? Ahí ves. A nadie le importa que vayas destruyendo la fauna. ¿A qué le va a importar, tío? La gente me agrada. Es como si vas a un planeta. O sea, es como si viene un alienígena de otro planeta y ve un conejo. Y lo... Y lo... Y lo pisa, tío. Bueno, si... Solamente porque no sabe lo que es. Exacto. Yo lo haría. ¿Tú lo harías, vegetariano? Pero, pero... Tú lo harías. Pero yo es que... Hay que joderse. Igual, si estoy en una cosa alienígena... Eh... En una cosa. No sé qué eso está vivo. Porque no es mi entorno. No sé... No sé qué eso está... ¿Son niños? Sí, son niños berenjena. ¿Por qué guardas? Porque me consiguió una moneda azul. ¿Y cuando consigues una moneda azul guardas? Acabas de pisarle al niño. O sea, esto ya está pasando de castaño oscuro, tío. Mira, y ahora... Y ahora esto, pues, como... No puede ser. La niña ya tiene pechos, tío. Que no son pechos. Que son mini berenjenas. What? No sé muy bien lo que está pasando. Ni por qué estos bichos saben de flores. Ni... No sé nada. O sea, voy a concederle un montón de licencias artísticas al juego. Porque es Super Mario y le precede el nombre. Oh, mira, uno negro. Es racista. O sea, acabas de ver mogollón de colores. Rosas, amarillos, rojos... ¡Me ha pegado! Tenemos razones para ser racistas o es que... No. ¿Te ha pegado? No me ha pegado, pero... ¿Por qué le has llamado negro? En este país no se distingue a la gente por el color. Tolai. ¿En qué país? En este, en el país delfino. Ah, crees que es en España. No, en España sí que se diferencian a gente por el color. Hay racistas. En España hay mucho racismo. Lo único que los que son racistas dicen que no son racistas. Yo conocí a un tío que era chileno. Que tenía un colega que era negro. Y se metían constantemente el uno con la raza del otro de puta coña. Y a ninguno de los dos le importaba. Ya, pero no sé. No, pero no sé. O nos reímos de todo o no nos reímos de nada. Así van las cosas. O sea, que llega una asociación franquista y te denuncia por decir que la cruz del Valle de los Caídos es una mierda. No vamos a ninguna parte así, ¿eh? Tío, pero... Me da miedo. Pero a mí no me juzgo eso. Me da miedo. A mí no me juzgo eso. Te juzgo porque me censuras. Te estoy advirtiendo de lo que puedes y lo que no puedes decir. Lo puedo decir todo. Porque no lo digo en serio. Y en eso se basa el humor. En poder decir lo que te salga del rabo sin repercusiones porque no lo dices en serio. Putos italianos de mierda todo el día con la manita así. Evidentemente yo sé que no están con la manita así. Y que no son putos de mierda. Personas. Son humanos. Hijo de ese, tío. Son humanos. También se les quiere de vez en cuando. Yo estoy seguro de que se meten con los españoles en plan... No sé. ¿Seguro que se meten con nosotros por alguna razón? Sí, claro. ¿Pero cuál? Porque yo nunca he oído nada. Bueno, no sé, tío. Pero alguna razón tendrán. Seguro. A ver, estereotipos nosotros también tenemos que tener. Nos gustan los toros. Somos unos salvajes. ¿Ves? Somos unos salvajes. Hay un estereotipo que es que el español grita mucho. Pero es que es verdad. ¡Es verdad! Es en tu caso que eres español. Yo como soy ciudadano del mundo... Claro. Sigo sin enterarme de qué cojones es esto y por qué guardas cada vez que limpias un graffiti. No puedes guardar cuando tú quieras. Mira, mira, mira. Una bola de... Una bola de ez. Una bola de caca. Me encanta. Me encanta bolas de caca. Y hace un momento la pintura era de colorines, pero ahora siempre es marrón. Wow. ¿Qué ha sido eso? Había alguien ahí. Sí, ¿no? Y ha desaparecido. Lo has limpiado, tío. ¿Cómo recupera...? Ah, sí. Con la R. Según esto pone ahí X, pero... ¿Pero por qué? Si te ha dicho que es con la R. Pero yo quiero recargar. ¿Con la R recargas? Ya está, ya está recargado. Tío, por favor. Mira, Uncharted. El otro día... Yo vi a mi hermano que estaba jugando al 4 y dije que le molan todos. Como a la mayoría del mundo, así que... Ya se ha jugado muy primero sobre Uncharted. No lo voy a volver a decir. Me parece un juego entretenido, pero que no es bueno. No tiene buena historia. Es repetitivo a más no poder. ¿Pero no es eso lo mismo que pasa con los Tomb Raider? No sé. ¿De los que bebe? Yo he jugado... Yo solo he jugado a un Tomb Raider en mi vida. Y fue al reboot que hicieron de Play 4 y me parece muchísimo mejor. ¿No has jugado a ningún Tomb Raider de los primeros? No. Y me parece muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que... Yo juego al Uncharted 1 y al 2 a más. Y me parece mucho mejor que el Uncharted 1 y 2. No juegues a ninguno de los primeros y te ha parecido mejor, ¿eh? ¿Por? Porque... Uf, son una ortopedia pura, tío. Bueno, pero cada cosa se valorará en su justa medida, ¿no? Oye, necesito muy seriamente que limpies toda esta mierda ya, porque me está tocando los cojones el TOC. Ya está, ya está. Ya nos ha salido la caca. Ha aparecido... Ha aparecido la caca. Es agradable, tío. Es como... Es como... ¿Sabes esta mierda que... ¿Sabes lo que es la tenia? La solitaria. Uf. No. Es una... Es un parásito que puede medir como 7 metros. Ajá. Que se aloja en tu intestino y puede... Vivir de ti durante toda tu vida. Y tú no te das ni cuenta, porque claro, eso está ahí. Se come parte de tu comida. Y por eso hay gente que no engorda ni nada, porque tiene esa puta mierda. Ah, sí, sí, sí. Me suena. El bicho ese que está ahí dentro de ti. Pues me recuerda muchísimo a eso. Me recuerda... Es como esa mierda saliendo de un orificio anal. ¿Ves? Ya está todo limpio. Pero es que eso no solamente es pintura, sino es pintura que comprime la realidad. Pintura punto rar. Mueve las placas tectónicas de la tierra. Vamos, por el amor de Dios. ¡Oh, un sol! ¡Ishai! Esos son los que consigues en el modo sol. ¡Del Mario Kart! ¿Modo sol del Mario Kart? Sí, esa batalla por el sol. 60 segundos y el último que tenga el sol en su poder gana. Que veo que son el equivalente aquí a las estrellas de toda la puta vida, ¿no? Exacto. Aquí cambiaron. Tío, me desatomizo. O te atomizas. Tienes que volver a entrar. Hay diferentes estrellas en según... Claro, esto no ha cambiado nada, ¿eh? Ya veo. A ver si te crees que esto es diferente al Mario 64. Bueno, tengo una pistola de agua. Preguntaka. Preguntaka seria. Preguntaka. No sé si voy a estar preparado. Preguntote. ¿Prefieres los Marios de avance lateral o los Marios de 3D? Porque los dos están vigentes. Me gustan los dos. Ya, ya sé que te gustan los dos, como a mí. Pero ¿cuál prefieres? Ninguno. Depende del día. ¿Cómo me encuentre yo? Si yo me levanto un día de ánimo de avance lateral, pues ole. Pero si me levanto un día con ánimo de... Vas por la puta calle avanzando todo el rato en línea recta. Exacto. Y si yo me levanto con ánimo de ir por aquí, por allá, de dar mis saltitos, de mis saltos 3D, de mis cosas, pues ole. Básicamente es todos los días, porque yo no te he visto avanzar en plan el avance lateral en la vida real nunca. Bueno. Me gustaría verlo. Eso, alguien que tenga talento como Smush o algún canal de estos que se dedican a hacer este tipo de vídeos, no nosotros, podría hacerlo. Podría hacer... ¿Y si el mundo fuera un juego de avance lateral? En el que solo tienes dos direcciones, para adelante y para atrás. Podría. Sería brutal. ¿Qué es eso? Porque de repente una carretera, no podrías desviarte para ir por el paso de cebra. Tendrías que tragarte la carretera entera y saltar los coches, si es preciso, porque claro, no hay juego de avance lateral sin saltos. Wow, qué gimnasta. Pero me gustaría, me gustaría ver un vídeo así. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Se te deja el Lenufar en paz? Estoy intentando snifarme el Lenufar, pero no funciona. Podrías hacerte un canuto muy serio. Mira, tío, soy... ¿A quién te recuerdo? Soy como las plantas del... ¡Oh! ¡El vehículo! ¡Qué divertido va a ser esto! Quizá no. No, ha perdido... Ha perdido... Ha perdido el encanto en cuanto lo ha ganado. Sí, ha sido como... ¡Dios! No me des mal. ¿Esa mierda está hecha de pintura? ¿El zapatero ese? Es que lo he intentado matar, pero no me deja. Una vez cogí un bicho de estos en la vida real. Y... Creo que esto ya lo he contado, es posible. Nada, no. Lo voy a contar otra vez. No, 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 no lo cuentes. Sí, porque... No, porque yo quiero contar mi historia. No, tu historia se va a tener que esperar, porque voy a contar lo del zapatero. Y lo voy a contar en el próximo capítulo. Una vez cogí uno de esos... ¿Qué no? ¡Oh, el refregón de caca! Todo el zurraspo, tú. ¡Alto, alto, alto! Tío, qué asco, por favor. ¡Ah! Bueno, cogí un bicho de esos y tenía otro bicho abrazado debajo de él. ¿En serio? ¿En plan... En plan madre-hijo. ¿En plan salvándole la vida o algo así? En plan... Todavía soy pequeño y no sé nadar. Así que me abrazo a mi madre. Pero en realidad eran dos bichos follando y yo no tenía ni puta idea. ¡Nice! Luego me di cuenta al ver documentales y historias. ¡Oh! Muy divertido. ¡Oh, ahí está! Relleno de mierda. Perfecto. Puede ser... No, venga, cuenta tu historia ya. No, porque... Porque... No, va a ser en el próximo capítulo, ¿vale? Es que creo que va a ser una mierda. Si... Si no... ¿Sabes? Eres como la puta peli de Star Wars. ¿Eres como la puta? Eres como la puta. Pero como la puta peli de Star Wars. La última, la de Rey. Sí. Que sale ahí... Luke Skywalker en la cima de una... De una... De una colina. Al lado de un acantilado. O sea... La puta descripción perfecta de Cliffhanger es esa. ¿Una colina? No, joder. Que el hecho de que aparezca Luke Skywalker al final de la peli... En un acantilado. En un cliffhanger. Cuando a nadie le importa en realidad Luke Skywalker en esa peli. ¿Cómo que no? A todo el mundo le importa lo que es Skywalker. ¿Aquí podré cargar la pistola? ¿Te aplaudieron cuando salieron las conmiren a... Oh, eso es, eso es. Mete el rabo ahí. Tú sabes que quieres. S, tú sabes. Té pero para el... Es... ... Gracias.